El estadio San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica, frente a Huachipato. Carlos Ulloa, el juez del partido. 8.532 personas en el estadio. La primera. César Fuentes. Estefano Mañasco. Sebastián Jaime va Mañasco. Lo baja Claudio Jopi. Estaba cerca el juez del partido. Carlos Ulloa no duda y sanciona lanzamiento penal para la Universidad Católica. Aquí está la jugada. De la falta de Jopi. Una más. Para esta infracción. Minuto 15. Frente a la pelota Nicolás Castillo. Define muy bien, vence al portero Carlos Lampe. Y es el 1-0 para la Universidad Católica, segundo del delantero en el campeonato. Buen gol para los cruzados. Minuto 37. César Valenzuela, Ángelo Zagal. Lo baja Guillermo Maripán. Carlos Ulloa sanciona la falta. Y hay tiro libre que corresponde a Huachipato. Frente a la pelota Víctor Dávila. Atención. Minuto 38. Le pega con efecto la pelota en el tubo. Rebota en Tocelis. Se va al fondo de la red. Y es el 1-1 para Huachipato. Primero de Dávila en el campeonato. Celebra a los hinchas. De la cero. Ahí está el gol. Del conjunto que dirige Miguel Ponce. Segundo tiempo. Minuto 52. Sebastián Jaime. Kalinsky. Jaime que le pega con efecto. Y esa pelota pasa muy cerca de la portería de Huachipato. Aquí está la reiteración. Del remate de Jaime con efecto. Se cerraba. Susto para Carlos Lampe. Minuto 54. Tiro libre frente a la pelota. Diego Bonanote. Bonanote. Arriba el cabezazo de Enzo Kalinsky. Y está muy bien el portero Carlos Lampe para desviar. Aquí está el cabezazo de Kalinsky. Muy bien. Carlos Lampe. Minuto 56. Mañas con el saque de costado. La aguanta Castillo. El remate de Diego Bonanote. Lo ataja el portero. Muy bien Carlos Lampe. Minuto 59. Ya jugó la pelota profunda. Taparot para José Luis Muñoz. Riveri. La toca para Castillo. Centro y define el pequeño Diego Bonanote. Y es el 2 a 1 para Universidad Católica. Cuarto del argentino en el campeonato. Muy buena la combinación. Ahí está Castillo. Deja solo a Diego Bonanote. Y anota para Universidad Católica. Una más. Para el 2 a 1 del cuadro de Mario Salas. Minuto 69. La llegada de José Luis Muñoz. Ataja Lampe. Despeja Jopia. Llega tarde. Sebastián Jaime. Le comete la falta. Y se gana tarjeta amarilla. Y el delantero de la Universidad Católica. Aquí está la falta. Minuto 82. La gana Carlos González. Ese Jimmy Martínez que prueba. Y se luce ahora el portero. Christopher Toseli de la Católica. Buen remate de Martínez. Minuto 85. La gana Carlos González. Va fuerte Enzo Kalinsky. Lo baja. Le comete infracción. Estaba muy cerca el juez del partido. Carlos Ulloa que no dude. Y le muestra roja directa al argentino. Y se va expulsado del campo de juego. Ahí está la fea falta de Kalinsky. Abandona el campo de juego. El volante argentino. Y en el minuto 93. Alfonso Parot. José Luis Muñoz. Alfonso Parot. Deja solo a Nicolás Castillo. Define. Y está muy bien el portero Carlos Lampe. El boliviano. Para mandar esa pelota al tiro de China. Muy buena combinación de la Católica. Y se lo pierde. Nicolás Castillo. Mérito de Carlos Lampe. Final del partido. Triunfo de la Universidad Católica. Se mete en la lucha por el título. Dos a uno frente a Guachipato. Polynando. Deja solo a Nelson. La chica. La chica. La chica. lockedony Bernie Gabriel. No. No. Gracias por ver el video.